Buenas tardes para todos ustedes, nos encontramos de Conectados TV, soy Sergio Ojos Daniel y esta tarde nos encontramos con unos luchadores, uno de los campeones de la arena verdugo nazi, él es Evil Dragon, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, aquí estamos en la entrevista, como tú lo mencionas, pues soy el campeón crucero de la arena verdugo nazi y pues gracias por el espacio y por la invitación. Oye, platícame algo, ¿cómo es que inicias en esto de la lucha libre? Impresionándome que, ¿cómo es que empiezas que te gusta como una máscara? ¿Cómo es posible que te gusta de esos luchadores que tenían la manita así de esos de plástico? No, pues mi gusto por la lucha empezó cuando mi papá nos llevaba a las arenas, bueno, a cuando venía AAA aquí a Guadalajara, nos llevaba a los eventos que salen en las fechas de octubre o ahí por Olímpica y todos esos eventos donde venía AAA, siempre me llevaba, me compraba una máscara y pues ahí nació mi gusto por la lucha, pero no fue hasta cuando crecí que vi a mi tío que iba y luchaba a las arenas de aquí locales de Guadalajara. Y pues me nació el gusto y dije, yo quiero empezar y pues ya ahí empezamos. ¿Has tenido diferentes nombres en este de la lucha libre aquí en Guadalajara o solamente has tenido Evil Dragon aquí en Guadalajara? No, de hecho ahí por el 2014 más o menos cuando fue mi debut, este, debuté con el nombre de Black Dragon Jr. y este Black Dragon era mi tío, este, y ya él me dio el de Jr. Pues posteriormente cuando, este, yo me abandono un rato la lucha, regreso con, él regresa con el nombre de Muerte Jr. y yo regreso con el de Hijo de la Muerte. Ahí nada más, este, duré un poco tiempo y no fue hasta 2018, en septiembre, que debuté, el señor Verdugo Masi me dio la oportunidad de debutar en su arena, este, con el nombre de Evil Dragon. Esto de la lucha libre, muchas personas lo creen que es muy fácil, pero realmente no. Yo creo que tú, el momento cuando tú empiezas a luchar, tú dices, ay, esos momentos, yo quiero hacerlo, has hecho mucho sacrificio para estar hoy en día y traer ese campeonato que hoy por hoy estamos viendo estable en la arena Verdugo Masi. Sí, pues como todo, ¿no? Uno tiene la ilusión de ser como, como sus ídolos, este, en mi caso, pues yo siempre quise ser como más cara dorada, como la sombra, pero siempre me ha, me ha atraído más el lado rudo, entonces, mi, mi, la idea original siempre era ser un rudo que, que hiciera diferencia, pero, pues obviamente por, por muchos factores, este, estamos haciendo las cosas un poquito diferentes, no estamos, este, como que muy mezclados con el estilo aéreo, aunque estamos trabajando en eso, pero, este, pues sí, siempre crecí viendo a la sombra, crecí viendo a más cara dorada, a otros rubros como el volador junior, pero siempre, siempre querían ser como ellos, más no, no imitarlos arriba de un ring. Yo creo que todo luchador se inspira en alguien, ¿no? Me imagino que tú tienes un ídolo en alguien que tú decías, yo quiero ser como él más adelante, supongo que tienes un luchador favorito, ¿no? Hoy en día. Sí, pues, este, hoy en día, bueno, tengo varios, uno de ellos, este, pues es, es Pentagon y Phoenix, los luchadores también puede ser, este, como te digo, crecí viendo a la sombra, más cara dorada, pero creo que es como, lo tomo yo como una inspiración, pero no, no, este, no tratar de igualar. Porque si tú tratas de igualarlos, pues, obviamente la gente va a decir, no, no, es que quiere, quiere copiar, le quiere hacer lo que ya vimos. Es más bien, este, forjar y hacer el estilo propio y haciendo el trabajo de cada uno sin, sin igualar a los demás. Creo que muchos creen que por ser familia de luchadores, no, lo hablo en general, en parte en general, yo creo que a veces uno como luchador busca su propio camino, se forja como tú lo platicabas, buscar arenas, buscar donde, pues, te acoples, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, este, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, a luchar con mis tíos, este, pues, era un poco más, este, un poco más bajo en nivel, no digo que ellos no sepan, pero era como hacer una lucha de exhibición y ya. Este, no fue hasta los últimos, las últimas fechas que me presenté como hijo de la muerte en la arena olimpia o cuando debuté como Evil Dragon, que empecé a animarme a hacer más cosas, este, incluso como Evil Dragon, este, estuve en una lucha extrema el año pasado, en un evento, este, cosa que no es, no es lo mío, pero tampoco lo desconozco. Yo imagino que todo luchador desea, a lo mejor, un campeonato, tú me imaginabas que cuando estabas chico, decías, yo quiero ser ganador de este campeonato, quiero estar en un lugar, ¿qué lugar has deseado y hoy en día se te ha cumplido o todavía has buscado la manera para tener ese campeonato o algo más? Sí, pues, como lo mencionas, este, yo cuando llegué a la arena verdugo nazi, pues, para mí fue una gran oportunidad, siempre lo he dicho y no porque me vayan a ver en esta entrevista o porque me vayan a, este, me vayan a decir algo, no por hacerles la barba, pero yo siempre he estado orgulloso y he estado feliz de pertenecer a la arena verdugo nazi porque, te comento, en una ocasión estábamos en la Ramón Corona, varios compañeros y yo, y me dijeron que por qué no iba a esa arena, entonces yo dije, no, pues, posiblemente vaya, y dijo, pero ahí, este, el señor verdugo exige mucho para, para que estés ahí, o sea, desde la primera te exige que, 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 que tengas buenas bases para luchar, entonces, yo cuando llegué, llegué con los nervios, me dijeron, si no te preguntan, que, que si regresas a otra fecha, pues, síguele entrenando y síguele intentando, afortunadamente, cuando terminó mi lucha, mi debut contra amor fue extreme, este, ellos van y me dicen al vestidor, regresas por la siguiente semana, y yo con todo el gusto dije que sí, y de ahí, pues, se dio la rivalidad también. Dices que tu debut fue contra amor fue extreme en la verdugo nazi, creo que fue uno de los luchadores que le arrebataron su, su máscara en su momento, que hasta hoy ha desaparecido, que no lo hemos visto, ¿cómo te sentiste después de ganar esa máscara, ese sentimiento, a quién se lo dedicaste en esa lucha? Pues, fíjate que sí, no me siento mal, porque era él o yo, entonces, no sé si, si al perder la máscara, eh, hubiera agarrado, este, mi, este, mi, ahora sí que mi carrera más impulso, o se ha ido para abajo, como le pasó a Morfo, pero, posiblemente, haga un regreso él, ya lo estuvimos platicando, yo, no, no estoy todavía, pero, era él o yo, en ese momento, y, o sea, el triunfo se lo dediqué a mi familia, que fui y me vi ese día. ¿Cómo te sientes ahora, eventos donde no se encuentran funciones de lucha libre, donde la pandemia sigue invadiendo, y la lucha libre sigue cerrada, no hay entrenamientos, no hay eventos, pero, se supone que todavía tiene que seguir la lucha libre en cualquier punto de, pues, de, donde sea, ¿no? Me imagino. Sí, este, pues, como ahorita, como todo, pues, es una, una época en la que tenemos que acatar las reglas, tenemos que, que, este, ¿cómo se dice?, quedarnos en casa, quedarnos, este, seguir las, las indicaciones para que esto pueda terminar muy rápido, y poder regresar a las arenas a, a dar función a la gente que, que de verdad va todos los domingos y paga el boleto y va a ver a, a lo mejor no a, no a, a mí, pero sí a los, a otros luchadores, eso, a ver la función en general que aprecia la lucha desde la primera hasta la última lucha. Me acuerdo que ese día, en, en evento de máscara contra máscara, entre morfo, porque sabíamos que había más luchadores acoplados en esa lucha, donde estaban participando en esas máscara, esa cabellera, el público se llenó la arena, retumbó. ¿Cómo te sentiste estar en un lugar donde muchas, muchas personas estuvieron en ese lugar de la arena que, a lo mejor, muchos luchadores, les da inquietud ver muchas personas en un ring? Sí, pues, este, pues yo me sentí, no me la creía, la verdad, yo pensaba que, que se había llenado el evento porque iba, en ese, en la lucha estelar, pues iba el gallo y los de la coliseo, este, pero también la gente no nos hizo a un lado, no nos, no nos discriminó por ser, por ser, este, luchadores locales, este, pienso que parte de eso también tiene que ver el, el morbo de, de ver a uno sin cabellera o sin máscara, éramos tres máscaras y tres cabelleras, cualquiera pudo haber perdido, pero creo que ese día nos llevamos la noche morfo y yo, aunque, pues, a él le tocó perder, pero, pues, así es esto, ¿no? Se gana y se pierde y ese día me tocó ganar, saqué fuerzas donde no las tenía y la, y la gente realmente, este, salió con un buen sabor de boca porque fuimos, fue y le dimos lucha y sea como sea y digan lo que digan, ese día la arena se llenó y la gente fue a ver, a ver quién quedaba sin máscara o sin cabellera. Oye, hemos visto que has pisado diferentes arenas, Olimpia, Verdunazi, Ramón Corona, ¿has pisado otras arenas en general? He pisado las que ya mencionaste yendo a funciones, he ido a otras arenas, este, voy a omitir los nombres, nada, este, por cuestiones, este... No pasa nada adelante. Acá. Pero, sí, las he, he pisado estas arenas para entrenar, para no quedarme estancado donde mismo y sacar este, nuevos, nuevos movimientos, sacar una buena lucha y que la gente realmente le dé el valor a la lucha desde la primera hasta la última y no solamente le dé ese favoritismo a los, a los que ya, hoy por hoy son los que, los que son más, eh, ¿cómo te puedo decir? Los que, los que apantallan más. Sí. Yo creo que todos hacemos una labor importante, todos tenemos, aportamos un granito de arena para, para las funciones y sin rudos no hay técnicos y viceversa, o sea, todos, todos somos importantes, no nada más que van y hacen una cosa espectacular y la gente los acredita como que son los mejores de, de Guadalajara. ¿Tú siempre te has tratado de identificar como rudo o también como técnico? Fíjate que en ocasiones me han programado como luchador técnico, a pesar de que no, no es lo mío, no es lo que más me agrade, este, siempre me, me ha gustado cumplir con, con los, con los carteles que se, que se presentan. Si me mandan de técnico, yo voy y cumplo como técnico, si me programan de rudo, voy y cumplo como rudo. A mí me enseñaron a manejar los dos estilos, pero si tú, tengo que marcar algo como favorito, es el estilo rudo. ¿Algún, alguna, qué fue lo primero que tuviste, es algo de la lucha libre? No sé, cuando estabas niño, una máscara, un monito, algo que, que, que lo apreciabas mucho, pues. Sí, yo recuerdo que en una función, como ya te decía, mi papá nos, en paz cáncer, nos llevaba a funciones de triple A y todo eso. Me acuerdo que mi primer máscara que tuve y que la rompí jugando luchitas, este, fue una de felino, este, cuando estaba en triple A. Y la cuidaba como si fuera, como si fuera mi propia máscara para ahora, ahora ir a luchar. Este, pero sí, o sea, de ahí nació el gusto por la lucha, siempre, siempre me gustó ir a las funciones por las máscaras, por el ambiente que se vive. Y nunca me imaginé estar arriba de un ring, sea aquí en Guadalajara, sea donde sea, pero el estar arriba ya es, este, un privilegio. ¿Qué dicen ahora tus papás que ven que, pues, estás entrenando esto en la lucha libre, que cómo te has enfrentado a esto de la lucha libre, rival tan rival, cómo te, para ti? Pues, al principio sí fue difícil porque no, no probaba a mi mamá que, que fuera luchador o que intentara ser luchador. Decía que los golpes, pues, no le gustaba ver que me golpearan, no le gustaba ver, este, incluso que llegara a sangrar en alguna función, exactamente. Pero cuando vio que me hacían lo que me hacían, que llegaba todo golpeado al principio, llegaba con moretones o con el pecho reventado. No rajaba, no me rajaba los fregadazos y, pues, hasta ahora ya me apoyan, ahora ya, este, pues, les dio mucho gusto ver que ganara la máscara de Morfo. Le gustó ver que ganara el campeonato de la Arena Verdugo, que igual no fue tan sencillo, pero igual, ahorita estamos como campeones. Vemos que estás lleno de rivales, en su momento que Máscara de Nosa decía, yo quiero tu máscara, otros luchadores que creían tu máscara también. Pero vemos que hoy tienes un campeonato que muchos rivales, tal vez, después de la pandemia, te buscarán por ese campeonato que es muy lujoso, que rojo, que crucero. Como lo que es Cometa, lo que he sido también, luchadores como Kexal. Y vemos que mucha gama de luchadores vienen próximamente de abajo de ti y que se van a enfrentar próximamente contigo. ¿Qué me dices sobre esos rivales? Sí, pues, mira, este, tú ya lo viste el 16 de febrero, cómo defendí mi campeonato. No demerito que sean buenos rivales, no hago lo menos a nadie, pero si quieren una oportunidad les va a costar. No pueden llegar de la nada a la Arena, a nuestra casa, a la Arena Verdugo Nazi, y decir, yo quiero ese cinturón. Tienen que ganarse la oportunidad, porque detrás, o sea, antes que ellos está Cometa, está Kexal, que tenemos Cometas pendientes por ese campeonato, pero que de igual manera les va a costar mucho quitándolo de esa cintura. Hacer mérito, hacer fila, para conquistar ese campeonato, que en la Arena Verdugo Nazi, que está costado conquistarlo, recordamos que ese campeonato salió de la Verdugo Manía, una gran lucha, donde participaron muchos luchadores. Creo que te sentiste muy contento después de ganar esa lucha en ese lugar. Sí, de hecho, en la Verdugo Manía, este, hubo ahí un, algo, algo raro, porque en la posición en la que a mí me habían rendido, este, yo tenía los hombros arriba, y Rey Muerte tenía toda la espalda en la lona, entonces, técnicamente, yo gané ese campeonato, pero le dieron el gane a él. Está bien, él se desapareció, sale el campeonato oficial de la Arena Verdugo Nazi, ese campeonato estaba Cante, este, y en el aniversario luctuoso del señor Verdugo Nazi, para descanse, fue donde íbamos varios, pero al final nada más se presenta Júpiter y Cometa, y pues salí con la victoria, y posteriormente, pues ahora en el día de San Valentín Sangriento, me presenté a Cometa y a Quetzal, y igual lo retuve. Pues muchísimas gracias, felicidades por estar aquí con nosotros en Conectado TV, y la verdad, te agradecemos por estar en este espacio, y como siempre hemos dicho en cualquier entrevista donde estamos, donde nos encontramos, Arena, o en otros lugares, el que Perseval alcanza, y todo lo que has hecho, vas a ver que más adelante se te va a recompensar en la lucha libre, y ese campeonato, vas a tener más campeonatos, vas a ver. Sí, o sea, esperamos que después de la pandemia vengan nuevos retos, pues si me quieren retar por mi campeonato, pues ahí está, es para exponerse, no para traerlo desfilando, y pues gracias a ustedes por el espacio, y venga lo que venga, pues espero que estén presentes para ver cómo salimos con la victoria. Bueno, muchísimas gracias, y estamos atentos de lo que va a suceder próximamente con Evil Dragon, y ustedes no se despeguen y compartan este video, que va a ser el tercer capítulo de lo que va a suceder en Conectado TV. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.